Orquesta en casa y dice, un, dos, tres, y... ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene fideíto, fideíto? ¿Será que tiene caracoles? No. ¿Será que tiene flores, flores? Y uno, y dos, y un, dos, tres, y... ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¡Chau!